Joe Elkaus, el primer ministro Víctor Orbán, ha insistido en la jornada electoral de este domingo en Hungría en presentarse como garante de la seguridad en estos tiempos convulsos de guerra e incertidumbre para conseguir su cuarta legislatura consecutiva. El líder ultraconservador de Fidets ha agitado el temor de que su gran rival, la coalición Unidos por Hungría, quiera involucrarse directamente en el conflicto en Ucrania. Debido a la guerra, más allá de los temas habituales, la cuestión de la guerra y la paz se ha convertido en parte de esta campaña. Nuestra postura es clara. Estamos del lado que garantiza la paz y la seguridad. Vemos a nuestros rivales como peligrosos. Pedimos a todos que voten a los partidos capaces de garantizar la paz y la seguridad. Frente a él, la coalición proeuropea de seis partidos de todas las ideologías. Es la lucha por la decencia, la independencia judicial y el Estado de Derecho, ha asegurado su candidato Peter Markizoy, que anima a sus compatriotas a aprovechar esta oportunidad única de dar un volantazo al rumbo político del país. Me gustaría pedirle a todos una vez más que voten con dignidad, con tranquilidad. Todo el mundo debería votar. Ahora hay una opción real, no es solo una votación. Por primera vez en 12 años existe una oportunidad real de cambio. Ambos empatan en intención de voto. Los indecisos podrían ser quienes finalmente decidan el resultado, atraídos por el argumento de la seguridad. Más de ocho millones de votantes están convocados a las urnas.